Hola amigos de Iconos TV, soy Benis Aldana y Helen Ventura y estas son las 4 del día. Jennifer López fue la encargada de que su novio Alex Rodríguez tuviera una fiesta de cumpleaños inolvidable. Los enamorados presumieron en sus redes sociales varios videos en los que se les ve muy felices y rodeados de sus más apreciados amigos. Galilea Montijo se convirtió en la famosa más reciente en ser víctima de acoso. Fue tocada abusivamente provocando que detuviera una entrevista y cuando volteó a ver no pudo ocultar su sorpresa al descubrir que quien aparentemente la había tocado era un anciano de avanzada edad. Kim se ha encargado de documentar las opiniones al respecto de sus hermanas Chloe y Kendall Jenner. La conclusión a la que han llegado es que la esposa de Kanye West nunca antes había estado tan delgada y están preocupadas por que su estricto entrenamiento y dieta sean demasiado fuertes. Ariana Grande solo aguantó una semana exacta sin tuitear o compartir nuevas publicaciones en sus redes sociales. Pese a que había anunciado que se tomaría un descanso de la esfera virtual para evitar que comenzaran a afectarle los comentarios negativos acerca de su compromiso con Pete Davidson.